¿Qué has dicho? ¿De infectados? ¿Podéis apartar ese puto coche de ahí? ¿Vamos a seguir? ¡Agruparos! ¡Hay 7, 8! ¡Muchos, muchos! ¡Por Dios! ¡Solid de aquí! Bienvenidos al canal de Guerra Virtual. Bienvenidos al canal de Rósperote. Aquí tenéis una nueva entrega del ambiente de terror y del ambiente de zombies. En esta ocasión se trata de la misión Grita a Grita, pues nadie lo escuchará. Que ha sido creada por el compañero Avatar. Un compañero que está en grupo armados y que además, comentaros, que aunque ha creado bastantes misiones, es su primera misión de terror. Y la verdad es que la ha superado con nota. Es una misión donde estamos 8 jugadores y que además somos científicos. Pero eso ya os lo dejo porque os lo explicaré en el briefing dentro de unos segundos. Una misión que nos duró 2 horas y 13 minutos y que os he podido recortar algo, sobre todo en los momentos de traslado, de ruta. No os desvelo más, puesto que el briefing vais a tener la historia completa. Y por supuesto, como siempre, espero vuestros comentarios, espero vuestras opiniones y espero que la disfrutéis. Así que, un saludo y hasta la próxima. Bueno, el equipo de investigación médica, información confidencial, tiene una misión entrenada a un equipo internacional compuesto por 7 u 8 expertos. Ha sido enviado a una misión confidencial en la isla de Danua para abordar el brote de Prasmodiosis Neurodegenerativa Fulminante, denominado PNF. Su objetivo principal es investigar el parásito mutado y desarrollar una cura antes de que el brote se descontrole. El equipo opera bajo estrictas medidas de seguridad y su identidad y misión oficial permanecen clasificadas. Todo esto es secreto. Prasmodiosis Neurodegenerativa Fulminante, PNF. Un brote de PNF, una mutación del parásito Prasmodium. Ha comenzado a propagarse por la isla de Danua. Esta nueva cepa provoca los síntomas típicos de la malaria, como fiebre alta y debilidad, pero con una característica adicional alarmante. En fases avanzadas, los pacientes experimentan un rápido deterioro neurológico que les deja en estado de coma profundo. Aunque los científicos aún no comprenden completamente a los efectos del deterioro neurológico ni sus causas, el brote está comenzando a expandirse por la isla. Las autoridades han cerrado Tanoa para contener la enfermedad, pero la velocidad de propagación sigue aumentando. Equipos internacionales están trabajando sobre el terreno para investigar el patógeno y desarrollar una posible cura antes de que la situación se agrave. Es una cepa muy violenta. El toque y trato directo con los infectados tiene una probabilidad del 90% de contagio. El síntoma más claro es la tos. Lo único que puede ganar tiempo al infectado es una píldora RMSC-PDC que se ingesta por vía oral. Nosotros somos los científicos y tenemos nuestra ubicación, supongo que estamos... Es clasificada. No sabemos ni dónde estamos. Nos han traído aquí para que continuemos investigando qué narices y cómo mantener el brote. Nos han dado un curso básico de instrucción de funcionamiento de armas básicas, o sea de pistola, por si fuese necesario, por si hubiese algún tipo de... Pero vamos, habéis tenido una hora y habéis disparado cada uno un cartucho como mucho. Y cada uno viene de un país diferente. Estamos intentando aunar esfuerzos. Nada más. Doctor, ¿cómo va eso? No tengo ninguna novedad. Esto no cuadra por ningún lado. No desarrollo el gen, no lo ubico para nada. ¿Sabéis algo de los compañeros? Están en el otro edificio. Sí, acabo de salir de alguien ahí por fuera. Vamos a ver. Vamos a hablar con... Hola. Perdón, buenas. Coño. El de seguridad, es el de seguridad. Que nada, que no hay... los genes no coinciden. No, esto no puede desarrollar la estructura genética del virus. ¿Alguno tiene alguna pista? ¿Algo? Nada. Negativo. Ninguna. Voy a revisar otra vez los documentos. Echar un vistazo a ver si hay documentos que podamos echar... Tenemos que colaborar más, si no, no vamos a salir de aquí. Llevamos dos días así. Voy a hacer un perímetro. Simplemente hemos podido contener un poco la zona. Estamos evitando que salga gente. Ha habido muchos casos que sí ha podido extraer, pero lo único que nos podemos preocupar es en... Prevenir y desistir... ¿Qué es ese ruido? ¿Se ha escuchado un accidente? Un accidente de tráfico. Joder. Esto se está descontrolando totalmente. A ver, guarda. ¿Hay información de eso? Pues viene de la carretera, ¿no? Igual necesitan ayuda. Pues habrá que ir a ver que eche un vistazo. Ustedes saben algo de medicina, ¿no? No me jodas, pero... Vamos a ver, ¿habrá alguna linterna por aquí? Bueno, vamos a ir... Joder, tío. No estamos sin comida. Vamos a acercarnos. No me contesto a la base. Voy a poner el canal que convenimos en el 80, ¿no? Voy a poner el canal 80. ¿En qué radio? Yo tengo... Aquí me dieron una radio, vamos. Yo tengo una radio. Yo tengo una linterna y gracias. Pues la 80. Pfizer nos ha dado radios... Hombre, ¿cómo os van a dar radio a todos? ¿Pero qué os hais ido? ¿Qué es esto? Señores, he encontrado un mapa. Habría que cogerlo. ¿Uno? Sí, yo creo que sí. Tazones tengo yo. Pues cógelo. ¿Ey? ¿Este quién es? Hombre, barocho. A ver, vamos a ver qué ha pasado en el accidente. Puede haber gente herida. Será mejor que nos mantengamos agrupados. Venga, vamos todos. No hay radio. 80, quien tenga radio. El de seguridad y yo. Y linternas tenéis a ver. Venga, vamos. He dicho que las píldoras esas no son píldoras, que son supositorios. Hay que darse prisa. Vámonos. Vámonos. Que puede haber heridos. Pueden necesitar nuestra asistencia. Vamos, y estos no son medios, tío. Con un ordenador y cuatro botes, esto no es un laboratorio ni es nada, tío. A ver, yo no puedo hacer nada. Los ministros, pero igual son los que se han estrellado, ¿sabes? Porque ha habido... Sí, ya sabemos que la situación está jodida. No contestan por radio, ¿eh? No tenemos ni mascarillas ni nada. Vale, no toca nada a nadie que puede estar infectado, ¿vale? Vamos a ver si tenéis los guantes todos. Por el lado izquierdo, señor. Vale, solo que un par de hombres se acerquen, ¿sabes? Mira, todo. Hay un hombre, se han estrellado, ha salido de la carretera. Pero no hay, solo hay un coche. Oigo tiros. A ver. Este hombre... ¿No hay un amigo? Hay una... Disparos. 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 Sí, sí, sí. Que ahora he venido aquí a marchar. Que os calléis todos. A ver, relajémonos un poco. El vehículo... ¿Podéis bajarlo del vehículo? Hay una pistola en el vehículo. La cojo, ¿eh? A ver, ¿cómo iba esto? Así, el seguro era este. Cuidado. No apunte para acá. Descarriamos al patín. ¿Pero que no apunte para dónde? No, no, no. No va. Al cielo, al cielo. Apunta al cielo. Cuidado, descargalo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. A ver, hay fuego... ¿Qué tal? Este hombre está... Este hombre se ha roto una arteria. Este hombre está muerto. No toquéis, no toquéis. Tengan cuidado, no toquéis. ¿Volvemos a esperar en el laboratorio o bajamos a ver qué coño está pasando esos tiros? A ver, yo soy policía de Tanoa y voy a ir abajo a ver qué pasa. O sea, que me voy a acompañar, puede venir. Eh, no nos vamos a quedar aquí sin seguridad. No nos tenemos que separar para nada, ¿eh? Vale, pues venga, todos para abajo, vamos. Sí, sí. ¿Han dejado de disparar? ¿Chicos? No hemos... Coño. No hemos dicho en mantenernos juntos. Hay una aldea aquí, ¿eh? Eh, eh, ¿hay alguien en medio del camino? Veo algo ahí en medio. No sé quién es. Oiga. Tiene una luz. A ver, oiga. ¿Qué coño? Es un estésimen, lo necesitamos, necesitamos para sacar muestras y verificar todo eso. Tenemos que capturarlo, vivo o muerto. ¿Pero qué estás diciendo? Que tenemos que sacar, tenemos que encontrar qué es lo que está... Esto es... Pero tenemos varios cadáveres ya. ¿Había una luz ahí? Había un tío aquí, ¿no? Una luz. No sé qué ha hecho. ¿Qué coño ha sido eso? ¡Coyo! ¿Qué coño ha sido eso? A ver, aquí ha pasado algo. Despacio. Necesito luz a la derecha. Yo diría que se ha metido aquí. Echar un vistazo en las casas. Con cuidado, ¿eh? De la pistola, que vayan los primeros. Necesito luz a la derecha. A la derecha, luz. No veo nada, tío. No veo nada. Venga, seguimos hacia la iglesia. Si no nos apunta, mejor. A ver, ¿no hay nadie en el pueblo? Vale, o sea, por todos infectados aquí, ¿no? Parece ser que la iglesia la han bloqueado. Está cerrada la iglesia. Pero también hay mucha presencia que no ha podido ser evacuada. En principio, esos están en los centros de médicos. Aquí no tendría que... Hay un vehículo de policía. Allí tendremos un vehículo. ¿Habéis visto el cartel del pueblo? ¿Dónde estamos? Muy bien. Ya no. Y ya no está cerrado. Venga, vamos. A la policía. Seguro que saben algo. Vale, guay. Espero que haya policía. ¿Son tus compañeros? ¿Son tus compañeros, ojo? Sí, en principio. Aquí no hay nadie. ¡Hay un cuerpo! ¿Un cuerpo? ¡Por Dios! Está lleno de sangre por todos los lados. Este hombre... Y hay sangre hacia la derecha. Voy a revisarle los pulso, el pulso. Fijaros que hay muchas de sangre a la derecha. Hay una escopeta aquí. Una escopeta... Dos escopetas dentro del vehículo. Cogerlas... No, no, no. No me gusta esto. Coger... Alguien ha matado a este hombre. Sí, estoy cogiendo sus pertenencias. Yo he cogido una escopeta y munición. Hay un rastro de sangre que va por ahí. Queda otra escopeta con munición, señores. Coger, coger, coger. Puede ser necesario. Yo recogo manchas de sangre. ¿Alguien ha hecho tiro al plato alguna vez? Tened cuidado que estamos en humor, ¿eh? Que nadie se ha dado cuenta. Menos mal que aquí alguien la han entrenado para mirar. Que tengo reloj. Aquí hay algo de vendas, ¿eh? Si podéis cogerlas. Mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Casi me lo empujan. Hay una brocha de sangre... Sí, sí. ¿Alguien puede iluminar aquí? A ver hacia dónde van. Voy a revisar si esto va. Y no hay cuerpos. Derecha nada. No veo nada. Sigue habiendo sangre hacia abajo. Sí, pero se para aquí el rastro. ¿Y nadie tiene linterna? Sí, yo sí, pero... ¿A qué hora lleva la escopeta? Sí, cojo la linterna. Oye, este coche está operativo. ¿Podemos largarnos de aquí? No, no, está roto el tanque de combustible. Se ha quedado sin combustible. No sé si justo... Joder. A ver, estamos... Ahí ponía cerca de la iglesia que estamos en el pueblo de Humori. Al principio por aquí hay el centro de investigación. No hay nada más. ¿Quién lleva el chaleco? Vale. Llevo yo. Pues estoy descargando. Vale, pero hay un centro de investigación aquí. Está... Al fondo izquierda. No puedo llevar porque... A ver, señores, creo que hay un centro de investigación cercano. Yo no puedo llevar más. Vamos a llegar a él, ¿vale? Aunque el rastro de sangre va hacia el agua. No sé si bajar hacia allí y echar un vistazo. Vamos al centro de investigación. Hay que seguir con la carretera principal. Vámonos. Venga, venga, movimos. Vámonos, vámonos. Venga, sí, tirad para adelante. Qué borde. Le das una escopeta y se cree dios. ¿Qué es este? Vamos, vamos. El centro de investigación tiene luz. Fondo izquierda. Vamos, chicos, vamos. Ahí está el centro de investigación. Es donde tenemos que llegar. El acceso está por la carretera. ¿Qué os pasa? No me jodas ahora. Aquí, además, la comida, ya sabéis que si no viene empaquetada no podéis coger nada. Puede estar infectado. Bueno, pero no ha llegado nada. Hay un puesto de control. Otro vehículo de policía. Hay un cuerpo en las piedras. Otro coche en el otro lado. Aquí hay un cuerpo. A ver, el que no tiene arma, que se acerque a ese cuerpo, que lo revise. Creo que todos son aquí perfectamente capaces. ¿Llevar más? Sí, lleva un poco de todo. Coger la bereta. Lleva una pistola. Y lleva una radio. A ver, es una radio de otro conjunto. Es muy importante que cojáis la radio. ¿Quién ha tirado la linterna? Eh, atentos. Hay un hangar aquí con varios guardias. No avance, no avance. Vamos a esperar a que todos estemos. No vaya a haber alguien. ¿Habéis puesto la radio? Vale. 80. Un segundo. Hay que entrar en el centro de investigación. ¿En el otro vehículo hay otro cuerpo? Sí, te habíamos por 80. Perfecto. ¿En el otro vehículo hay algún otro cuerpo? No, pero aquí hay un hangar. Repito, un hangar con un cuerpo. Este es el centro de investigación, señores. Hay que entrar. Sí, sí, acercaros. Hay dos coches ahí que tendremos que comprobar si están operativos. Hay que salir de aquí. Hay una policía allá de aquí adentro. O sea, nosotros nos llegan a una casucha y aquí tienen otro centro de investigación. Hay dos cuerpos o tres cuerpos dentro. Son científicos. El otro vehículo había. Abro puerta por la derecha. Abro por la derecha. Esto es un mensaje de emergencia del sistema automatizado de alarmas de Tanoa. Se ha activado el código Bermellón. Todos los científicos y personal autorizado tienen que ser evacuados. Repito. Todo el personal científico y autorizado tiene que ser evacuado. Se ha creado un punto de reunión en la ciudad de Tanoa, en la isla central de Tanoa, en la zona norte. Repito. El punto de reunión es la ciudad de Tanoa. Tengan cuidado y manténganse informados de las últimas informaciones y novedades en la web del gobierno de Tanoa. www.tanoa.gobierno.ta. Este mensaje ha finalizado. ¿Cuál es la frecuencia, señor? Este es el 80. ¿Veis qué significa eso, no? Hay que evacuar. Hay un punto en Tanoa, en el centro de la isla. Mirad aquí, hay ordenadores. Echarles un vistazo. ¿La radio cómo se pone? Eso significa que somos uno de los últimos, ¿eh? Puede que no encontremos más gente. No, no, con esa alarma. Aquí hay documentos. Con esa alarma ya te dio que ya no hay mucho que... Hay recogidos. No sabemos lo que hay. No des por hecho que somos los últimos, no me jodas. Coño, ¿quieres que nos caguemos todos de miedo? Yo trabajo en esto, yo estoy encargado de todo esto. Yo sé qué está pasando en estas circunstancias. En esta alarma es lo que pasa. O sea, simplemente que los últimos pingados como nosotros, que nos hemos quedado con el propósito, seremos tal vez posiblemente los últimos. Evidentemente puede haber más gente. Que sí, conspiránico de los cojones. Cállate ya. Pero tú que sabrás si tú simplemente... A ver, mantengamos todos en paz. Tengo un documento que dice que en la población de Bagalala, la germandería tiene una comisaría con suministros de armas y pueden ser de utilidad. A ver si nos pueden ayudar y les decimos lo que está pasando. Esto es lo que he encontrado en esta carpeta. De hecho, viene de camino. O sea, la comisaría está muy cerca. Si tenemos los vehículos operativos, podemos largarnos de aquí. ¿Por qué hay un hombre desnudo? Señores, aquí... Cojan esta radio. Cojan esta radio aquí. Cojer la radio. Que no me funciona. Es que esa no creo que puedas cambiar la frecuencia. Cojer todo lo que podáis. Venda... Mierda. Coger dos pastillas cada uno. Dos pastillas cada uno. A mí no me cabe nada. Es que... Yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro. Las bengalas, las luces, son muy importantes. No tenemos nada. Señores, lo que podáis. Vamos fuera. Coger todas las píldoras, eh. No dejéis ninguna. Se quedan cinco. Ojo yo. Vale. Vale, vale. Los todoterrenos de la entrada de los técnicos tienen combustible, pero les quedan ahí menos. Y la ambulancia, ¿qué tal de combustible? Todos lleváis arma y chale. Afirmativo. Creo que todos llevamos. ¿Qué tal...? ¿A tope, a tope? No, todos no llevamos chaleco. ¿Alma? Sí. Yo soy... ¿Socura? No me de con idea. ¿De qué? ¿De gasolina? En la caseta hay un chaleco, eh. A ver, tenemos un vehículo de servicio que tiene gasolina a tope, ¿no? Sí. Esto es a tope. ¿Y cabemos todos ahí? Sí. Si nos metemos en el vehículo, cargamos la caja médica en el vehículo. Vale, pues... Cargarla en el vehículo de servicio. ¿Puedes arrastrarla? Pesa mucho. Voy, voy. En la técnica solo caben dos personas en la furgoneta. Bueno, pues la llevaremos igualmente. Vamos a cargar ahí el paquete médico. Cuidado. Tira, tira. Media vuelta. Sal. Imposible. A ver, atentos. Reuniros todos, chicos. Todos aquí. Tenemos una furgoneta que puede ir dos personas, que es amarilla, que tiene gasolina. Y estos dos vehículos tienen poca. Pero tenemos ayuda en una población de Bagalala, ¿vale? Nosotros nos encontramos en Oumeré, en la costa. Van en el Centro de Investigación Avanzado. Estamos ahora mismo. Centro de Investigación Avanzado. Y nos vamos a ir a la comisaría a pedir ayuda. ¿De acuerdo? Hay un montón de muertos aquí y... Sí, pero a veces exportan los suministros, ¿vale? Para que nadie se movilice. Entonces es un protocolo. Podríamos que ver si está libre este y tiene un depósito. Y el protocolo dice que la evacuación se está efectuando en Tlanouca. En la siguiente población, como nos viene de camino, pues no tenemos mucho problema. Lo único que... Vamos a ir en todos los vehículos a ver si no tenemos problemas con la gasolina. Yo voy con el que está con la luz encendida y caben varias personas. Y los demás nos van siguiendo. Dos voluntarios para ir en la furgoneta que tiene gasolina. Yo voy a conducir el primero, porque no me fío de ninguno de vosotros, que quede claro. Vamos a ver, ¿cómo que no te fías? Yo voy con el que está en la amarilla. No me fío. Venga. Es que no... Bueno, pues venga, yo voy en el segundo. Venga. Ir embarcando donde podáis. Esto no tiene mucha gasolina. Esto se va a apagar. Hay una gasolinera al salir de la izquierda. Vamos a la gasolinera. Hay una gasolinera. Podemos ir a la gasolinera. Vamos a la gasolinera nada más salir. A la gasolinera nada más salir. Vamos. A la izquierda. Algo que quiera que yo me voy a parar en la gasolinera. Esto no creo que no tenga mucha gasolina. No tiene nada, tíos. Bueno, al menos si nos da hasta llegar, ya está aquí. Ahora solo falta que no tenga. A ver. A ver, vamos a ver si hay que ir a gasolina. Reabastecer. ¿Funcionan los sortidores? Y además pago en monedas. Afirmativo. Y es gratis. A ver, un momento. Hemos encontrado otro cadáver. Estamos sacando el suministro. Vale, está conectado. La gasolina parece desierta, no hay cadáveres. Vamos a ver cómo va de gasolina. ¿Habéis metido en la caja algunos de los vehículos? Cuidado. 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 Viene algo por delante en la gasolinera. Por enfrente de la luz. Es un superviviente. Hay alguien que no ha sido evacuado. Ir a echarle un cabre. Se está arrastrando. Puede estar infectado. Cuidado. Está lleno de sangre. Está lleno de sangre. Disparadle. Disparadle. Mierda, tío. Mierda. Se me están revolviendo las tripas, tío. No os haced... No toquéis. No toquéis. Está infectado. Hay que salir de aquí. Voy a ver si el vehículo ha reabastecido. Ya está. Voy a desconectar el surtidor y nos vamos. Y están ya por aquí. Hay que tener mucho cuidado en todos lados, ¿sabes? Vámonos. Vámonos. Cuidado que puede haber supervivientes, ¿eh? Vale. Manguera en su sitio. Vuelvo a embarcar. Vámonos. En camino. A ver, no me fío mucho del guardia este. No es de los nuestros. No, yo tampoco. Indicarme la ruta, por si va bien. O sea, tenemos que ir recto y torcer la izquierda. Si se la salta, nos vamos a la comisaría sin él, ¿eh? Estoy buscando el pueblo. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Pone en comisaría. Es el siguiente, hacia el norte. ¿Dónde está? A la, 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 a la. Mirad, hasta estamos entrando por la pista, la pista forestal. Vale. Pero esto nos lleva, ¿no? Sí, afirmativo. Tenemos aquí a la izquierda unos molinos de viento. Hay luces. Ahí. ¿Está cortado? Está cortado. La izquierda está cortado. Vale, pues todo recto, vamos bien. Eh, sí, afirmativo. El frente también está cortado. Tenemos que ir por mitad del bosque. Vaya putada. ¿Qué estás diciendo? Cortaron las alturas. ¿Y por aquí, por dónde va? Por aquí estamos tirando al oeste. Es un camino, ¿no? Y una pista forestal, sí. Que va a enganchar con esta carretera principal. Bueno, la carretera de tierra. Más adelante, ¿no? Más adelante. Perfecto. Bueno, el coche me siento bastante seguro. Sí, mientras... ¿Qué está haciendo? ¿Qué son esos ruidos en el bosque? No lo sé. Escucha aullidos y no precisamente de animales al parecer. Tenemos luces al frente. ¿Qué es la policía? Luces al frente. Tiene pinta de ser un coche policía. Así mejor si nos ve a alguien tirado al lado de un coche. Voy a ver qué ocurre. Pero no es un buen momento para ir viendo. Soy policía. Mi trabajo es evitar... Bajar todos. No veo nada, tío. Voy a cruzar un poco el coche hacia la derecha. Salir. Apartaros del coche. Apartaros. 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 ¿Por qué vamos a apagar una sirena? A apagar, coño. Que si hay algo va a vernos. Pero si queremos que nos vean. No, no, no. El ruido... La sirena sí, pero el ruido... Si no veo nada, tío. Infectados por la... Estad muy atentos a los gruñidos. ¿Qué has dicho de infectados? Un infectado por la derecha. Ha aparecido otro infectado por aquí. ¿Podéis apartar ese puto coche de ahí y vamos a seguir? Hay más ruido, hay más ruido. Por delante, por delante vienen varios. Agruparos. Hay siete, ocho. Muchos, muchos. Y retrocediendo a los de adelante. Subiros a los vehículos. ¡Por Dios! ¡Salir de aquí! ¡A la cabeza! ¡Puede que sean más tegras ahí! Vale, 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 vale. Joder. Vale, vale. Está abatido, se ha abatido. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que pueda haber más. No os digo que esto me empieza a gustar. No veo que tenía tan buena puntería con esta cosa. Vale, tranquilos. Hay que apartar ese coche. Cubrirme. Vamos. No os toquéis mucho. No os toquéis. Que nos pueden infectar. Aquí no estamos bien, eh. Tenemos que movernos. Voy a intentar quitar el freno de mano y tirar el coche. ¿Habéis hecho un vistazo si tenía algo? No, no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Tiene mochilas. Señores, hay tres mochilas más en el vehículo. Así que más vale que las cojáis. Voy a apartarlo, ¿vale? Ya no hay mochilas. Joder, está dando oferta, eh. Cuidado, salir. Salir. Aparto el coche. Venga, chicos. Vámonos. Ya está, ya está, ya está. Vámonos, vámonos. A ver, en este vehículo creo que ahí he dejado. Una linterna ya ha recuperado y al coche. ¿Podemos irnos de aquí de una puta vez? Sí, hay que moverse. Aquí estamos mal. ¿Todos listos? Vámonos, vámonos. Esa, los cadáveres, por si acaso. Joder, intento evitarlos, tío, pero es que están en medio. Y cualquiera los toca apartar. Ya. Creo que le han matado a un tío. Le he dado dos o tres en la cabeza, eh. Lo dicho, puede que seamos uno de los últimos pringados, que nos vayamos. O tal vez a los asentos de seguridad, pero hay que tener mucho cuidado. Está todo el rato con que somos, y si no lo somos, ¿qué? ¿Y qué importa que lo seamos? Hay que salir. No veo nada con todo el humo que me levanta el coche. Sí, va con la luz es esta. Sí, con la niebla no se ve nada. Veo luces a la derecha. Está cortada la carretera. Estamos inundos en la carretera principal. Estamos en la carretera, ¿no? Sí, afirmativo. Sí, la primera carretera principal. Ahora ya estamos otra vez en la carretera. Puente. En principio vamos a entrar en la población de Bagalaca en 30 segundos. Hay una capilla a la izquierda. Vale, y en la comisaría está la derecha, ¿no? Lo que he visto. El que cogió la mochila había equipo de reparación y kit médico, ¿vale? Que lo tenga en cuenta. Afirmativo, lo tengo yo. Se veía cuatro mochilas, tío. La comisaría está en este pueblo. A ver si podemos ir a ayudar. A la calle principal. Sí. Todo recto por la calle principal a la derecha. Por ahí. Va bien, va bien. Hay grandes estilos. Parece que estuvieron aquí. Veo la luz. Está al fondo. Hay varios vehículos parados. Esto no me gusta, ¿eh? Cuidado, estoy viendo a alguien con arma en la parte superior y no parece policía. ¿Cómo que no es policía? ¿Hay gente ahí? Hay tres tíos. Apagar las luces, coño. Que no nos vaya a ver. Pueden ser vándalos, ¿eh? Son los últimos que se pueden quedar en este. ¿Pero vándalos de qué? ¿No es policía? Hay gente con armas. Hay gente con armas. Hay gente con armas. Coño, es una comisaría, ¿no? Uno arriba y otro abajo, sí. A ver, lo primero que hacen los vándalos de la zona, aparte de su ignorancia, es coger armas de la zona, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pueden ser civiles. ¿Pueden ser policías vestidos de paisano que no les ha dado tiempo al uniforme? No, no, no. Si son policías, son los de seguridad. Siempre se quedan hasta el final como nosotros. Ya, pero uno que está en su casa y de repente ha venido a la comisaría a ver cómo iba todo. Hacemos una cosa. Os ponéis en los coches y yo a ver si puedo razonar con esos tíos. Eso, eso. Que vaya el guardaespaldaje. Nos quedamos atrás. No, que pongáis en los coches estos que hay tapando la carretera. Hijo de puta, no me dejes ahí. Son tres, ¿eh? Cuatro. Cuatro. Tres abajo y uno arriba. Tres en los coches. Uno en la primera planta y uno en el balcón. No veo más. Yo veo cuatro. Tres abajo y uno arriba. Aquí hay cuatro mochilas en el vehículo de la izquierda. ¿Vale? Cuatro mochilas. Tenemos humo. He encontrado un montón de humo. Podemos tirarles humo para que no nos vean. Qué único en tres cuartos. Sí, seguramente son heteros mal. Eso, así si son policías nos llamarán. Abajo hay cuatro, uno arriba cinco. Yo avanzo un poco. A ver si puedo racionar con esos tíos. Y si no, pues intentar que no me maten. Pero ¿estáis seguros que no tienen uniforme? Es que no los veo bien. Yo el de arriba diría que tiene una gorra de policía. Si lo esperamos aquí. Coger mochilas en este vehículo. Quien no tenga. El de la izquierda. Perruno. Coge una mochila. Vehículo de la izquierda. Perruno. A ver, pero podemos... Podemos acercarnos por la izquierda. Deben ser policías, tío. ¿Qué van a pensar si nos van a aparecer a nosotros? ¡Eh, están apuntándonos! ¡Agacharos! ¿Han disparado? Nos han disparado, eh. Han disparado, han disparado. Estoy a la izquierda. Voy a dar la vuelta. ¿Alguno conmigo por la izquierda, por favor? Yo tengo una puta pistola. No me voy a poner a disparar. Estoy por las casas de la izquierda. Estoy por las casas de la izquierda. Vale, he abatido el de arriba. He abatido el de abajo. He abatido uno abajo. Hay otro a la derecha del camión. Está cubierto. Vale, buena. Una, buena. Estoy a la altura de los coches a la izquierda. Tengo uno en la ventana. Hay otro dentro. Ha abatido. Ha abatido. A ver si haces tu trabajo, eh. Que para eso te pagan. Estoy en la puerta, señores. Estoy en la puta puerta. Recibido. No me disparéis a mí, joder. No me disparéis a mí. Nadie te está disparando. Otro, otro. Cuidado. En la casa pequeña. Abatido. Estoy detrás de los vehículos que hay en el interior. Vehículos que están fuera. Voy a abrir la casa. Cuidado. Hay dos que están abatidos. Os he dicho, lo último que va a quedar aquí son... ¿No hay nadie? Te veo. Llevan mejores armas que nosotros. Podemos registrarlos, eh. ¡Infectados, infectados! Rumbo. Vamos a vaciar primero. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A la izquierda de la carretera. Vas por la derecha. Salgo, salgo. Cuidado, cuidado. Por la izquierda. Por la izquierda vienen también a lo lejos. ¡Vale, vienen por lo lejos! Espera, no malgastar, no malgastar munición. Otro corriendo desde el este. ¡Vamos, gruñidos! ¡Estoy cargando! Hay un arsenal aquí a la derecha, en la casita pequeña. Vale, pues hay que recoger algo de equipo, señores, y salir de aquí. Que alguien me acompañe en la parte de arriba porque no he podido subir arriba. Venga, voy arriba. Más corredores desde la derecha. Voy a limpiar la casa. Cuidado que creo que queda gente dentro. ¡Vamos, gruñidos! Ah, tienen de todo esta gente. Se han hecho con todos los suministros. Hay radios, ¿eh? Por aquí, luego las recogéis. Voy a entrar. Estoy arriba, estoy arriba, Perote. Estoy en el parking. Subo. Estoy arriba, Perote. Te oigo, te oigo. ¿Tienes radio? No. El de abajo tiene radio. Yo este creo que también. Este también tiene radio. He cogido una radio. Nos hemos cargado un policía, tío. Pues nos lo han cargado ellos, ¿eh? Hay un policía ahí detrás. ¿Qué tenéis ahí? Pues a lo mejor lo han matado ellos. Sí. Sí. ¿Has cogido la radio en 80? Voy ahora y me pongo en 80. Pero aquí hay un ordenador. Hay que investigar. Y hay papeles. He encontrado papeles. ¿Control radio en 80? Recibido. 5 de 5. Copy. Dice lo siguiente. El día 17, el de estado de emergencia. Soy el teniente Andrew, encargado de la comisaría. La situación es bastante crítica. La gente no deja de enfermarse. La situación cada vez es mejor. El 87% de los habitantes de este pueblo están infectados. No damos abasto. Y si todo esto no fuera suficiente, hace dos horas han llegado unos tíos de una tal ION. Dicen que trabajan para la farmacéutica Untrela. Y que vienen a ayudar. Pero no me fío, un pelo. Espero no equivocarme. Estos tíos son los de Untrela. Los que han venido. Me habéis oído, ¿no? Recibido. Me suena el nombre. Pues no sé. Untrela. Una farmacéutica conocida. Una de estas megacorporaciones de los cojones. En pita de mercenarios. ¿Tenéis chalecos de todo? ¿Todo el mundo tiene equipamiento? Aquí hay un arsenal. Lo estamos equipando, sí. Afirmativo. Vale, pero... Señores... Tampoco... ¿Eh? ¿Oigo algo? Hay más. Infectados por aquí fuera. ¿Vienen de donde veníamos nosotros? ¿Seis? Sí, detrás. Detrás, sí, sí. Van vestidos de militares. ¡Vienen unos diez! No veo nada, tío. ¿Qué coño ha sido eso, tíos? Es una explosión. Eso es algo gordo. ¿Alguien tiene algún tipo de munición especial? Ve otro por la carretera principal. No es que lo que he visto uno. Cuidado. A ver, voy a entrar a coger algo de equipo. Pero... ¿Qué hay? ¿De todo tipo de armas aquí o qué? De todo lo que quieras. Por favor. Viene un corredor por la carretera principal. Me estoy equipando. Controlarlo. Que está en el coche. Cuidado. Venga, salimos. Volvemos a los vehículos que estábamos. No había información, ¿no? En la casa. Sí, la que os he leído. Que al parecer el 80% de la gente está infectada y que se les ha ido de las manos. No podían controlarlo. Y que han llegado unos tíos de una farmacéutica que deben ser estos. No, estos son mierdecillas. Si son de los tíos deben ser una seguridad privada. Generalmente contratan a los de Ion o Task Force. Pues decían que eran Ion. Pues esos hay que tener mucho cuidado porque son más estrenados. Estos son unos mierdecillas que estaban por la zona. Eso es seguro. Y es que... Bueno, MP5 mierdecillas. Arranco aquí. Por eso es que se han hecho matar con pistolas, ¿sabes? Volvemos a nuestros vehículos y nos vamos al punto de evacuación. Con mucho cuidado. Que había muchos infectados por la zona. Yo vi explosiones por ahí detrás. Eso. Nos vemos todos. Tenemos que llegar a la otra población. Era por aquí, ¿no? Hacia el norte, pero no sé dónde. Sí, la otra población es... La evacuación. Sí, tenemos que volver. Estaba cerrada la iglesia a la derecha. Sí, se es por aquí. Y ya nos vamos a casa, tío. Y yo que sé, que se encarguen los militares de esta isla. Tiene que estar... Es una isla, por suerte. Se llega a esto a expandir en el continente y no veas. Luces al frente. Luces. Control. Control de policía. Parece que hay cuerpos de la agenda de armería. No paramos, ¿no? Ahí veo un documento. Puede que tenga algo interesante. Vale, vamos. Ahí un documento, ojo lo cogemos. Hay tres policías más, pero joder. No, ¿aquí qué hay? Vale, puesto de control TG1, hora 21.40. La entrada a siete vehículos de la empresa PECMC ION. Código de seguridad promocionado por la ruta. Vamos por delante, vamos por delante. Por aquí han pasado los de ION. Atrás, atrás. Estoy tirando para atrás. Uno se va por la derecha. ¿Alguien por la derecha o frente? Está a la derecha. Queda uno, queda uno. Está en medio, está atrapado. Está atrapado. Ya, lo veo. Hay un hombre. Se lo está comiendo. Uno de los nuestros. A la cabeza, a la cabeza. Cuidado, que paso, que paso, que paso. Tenemos un científico caído. Vale, acercándonos, acercándonos. Hay alguien que lleva en la mochila un kit quirúrgico. Por Dios, ayudarme. Ayudarme. El que lleve en la mochila un kit quirúrgico. Vendarle, hacer lo que sea. Yo no lo llevo. No lo toquéis con manos descubiertas. Llevo los guantes, llevo los guantes. Ayudarme con las vendas. Que alguien le mire el pulso. Está infectado, está infectado. Pues darle, meterle, aplicarle algo. Le estoy dando la píldora. Le estoy dando la píldora. Dale la píldora. A ver, ¿por dónde se la vas a hacer? ¿Pero quién tiene el kit quirúrgico? No lo sé, quién tiene el kit quirúrgico. Yo no lo tengo. Yo qué sé, tío. Yo no lo tengo. ¿Lo tiene o lo han dejado? Vale, hay que buscar un kit quirúrgico. Yo no lo tengo, ¿eh? Sí, infectado, sí, infectado. Ahí lleva sangre. Y métele sangre. Controla el sector, controla el sector. No podemos perderle. ¿Quién es? ¿Tenéis un kit quirúrgico en vuestro kit médico? Yo no lo llevo. Es el doctor Camino, señores. Es el doctor Camino. Lo lleva él encima. A lo mejor yo lo lleva él. Es neuroinmunitores. ¿Le habéis metido la inyección, el antivirus? Sí, sí, lleva dos pastillas en el cuerpo. Pues no me metáis más. Estoy chequeando si tiene rastros. Creo que está infectado, ¿eh? Tener cuidado. Bueno, será tan rápido. A ver. No tenemos sangre. Sigue infectado. Pero no lleva aquí. Pues lo podemos meter en el vehículo. ¿Pero tiene pulso o no? Tiene pulso, tiene pulso. Tiene pulso, pero necesitamos sangre. No tenemos sangre. Yo tengo sangre. A ver si le puedo poner sangre. Madre mía. En el suelo hay. Yo tengo sangre, pero no... No tengo el kit. Alguien tiene que tener una mochila o un kit quirúrgico. Que no tenemos. Que la han soltado para llevar otras cosas. Madre mía, qué médicos estáis hechos. Que yo no soy... Soy doctor, soy doctor, es científico. Estoy descargando la caja y con la llamo tenemos suerte ahí. Pero que ya no tiene pulso. ¿Tú te crees que nuestra especialidad es investigación, no intervenir? Alguien que sepa algo de... Primero, los auxilios para que coja esto. Ha muerto. Ha muerto. No tiene pulso. No tiene ritmo cardíaco ni pulso. Creo que no se levante. Vamos a tener que volver por suministro o por un kit quirúrgico. Vamos a ver. A ver si lo puedo reanimar. URPC. Vale, la ambulancia va a ir a recoger suministro médico. Venga, pues muévete. Muévete. Muévete con alguien. Voy contigo. RCP. RCP. Podéis apartarme el cuerpo. Vamos camino. De ahí delante del otro. Entonces llegan. Yo como gruña le pego un tiro. Vamos, como gruña de dolor. No tiene presión. No le ves ninguna herida abierta, ¿no? Están todas vendadas. Tiene que ser de las piernas, pero no veo que sea nada suyo. Yo diría que eso tiene un mordisco ahí en el brazo, tío. Y unos arañazos. Le han golpeado. No, sí, casi se lo comen al de gracia ese. No nos hemos dado cuenta. No ha ido atrás. Se ha quedado ahí. Pelote, no hay nada. No hay kit quirúrgico. Volver aquí. Estamos intentando ver si lo levantamos. Puede que en el centro más avanzado haya medicamentos. Alguien se ha llevado los vehículos, ¿eh? No estamos solos por retaguardia. No hemos visto nada. No soy capaz de volver a mirar si tiene infección. Podemos meterlo en el vehículo y continuar. Vale. Lo voy a cargar en este mismo coche, que es el primero, que alguien suba detrás con él. En el primero iba yo detrás a ver si le puedo pillar y le voy a mantener. Te lo embarco. Venga. Está adentro. Está en el asiento de adelante, ¿eh? Ten cuidado. Vale. Nos vamos a ir, señores. Nos vamos a ir. ¿Alguien sabe qué especialidad tenía, camino? Creo que era neurocientífico. Avanzamos. No digas, será, que todavía está vivo. Comprobad si no tiene temperatura excesiva, ¿eh? Tened mucho cuidado. Hostia, la carreta está llena de vehículos. Voy a intentar atajar por aquí. Está intentada. Hay un atasco. Hay un atasco. Qué rico, sentados. Tento quitar el vehículo de encima, ¿verdad? Antes cogemos otro abajo. Hay ambulancias por todos los lados, así que aprovechar. A ver si hay algo que podamos hacer para ayudar a Camino. ¿Un botiquín? Aquí hay un botiquín. Aquí hay cuatro botiquines. ¿Alguien puede coger uno? ¿Qué? Sigue ese impulso. ¿Se ha movido? ¿Se ha movido? No sé, le estaba haciendo el RCP. Yo lo creo. Hay un... Han dejado un mediquita aquí, pero no soy capaz de cogerlo. Mira a ver si puedes cogerlo mientras le hago el RCP. Yo no lo tengo tampoco. Ya ves, está aquí en la carretera. Es que alguien me acompaña. Que digo que no tengo sitio. Ahí hay sangre. Vale. Aquí hay en la entrada. Venga, vamos. A ver si puedo hacer sitio para cogerlo. A ver, vamos a ver. Está tosiendo, ¿eh? Dejo munición en el vehículo. ¿Quién está tosiendo? Lo he recogido. Está lleno de cadáveres, de médicos. Yo no sé usar esto. Mantener un momento que intentamos atender a este hombre. Es que no, 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 no sé hacer nada más. A ver. Encontramos sangre. He encontrado un kit médico. Si yo tengo un kit médico y sangre, pero no sé aplicarlo. Yo no tengo capacidad para... Yo no sé cómo va esto. Sigue sin pulso. Sigo con el RCP. Da salino. Le pongo salino. Le estoy poniendo salino. Si me traéis algo de sangre, genial. No había una caja que hemos montado en la ambulancia. ¡Sacadme la puta caja! Vale, ya estoy recuperado. Me he tomado unas pastillas porque estaba muy mareado. Hacerlo todos, menos avatar, claro está. Claro, claro. Tomaros unas pastillas. Le pone que tiene el pulso acelerado, Camino, ¿eh? Que alguien le meta pastillas en la boca, ¿no? Ya eso lo hemos hecho. Si ya le hemos metido tres o cuatro. Vaya, hombre. Si... Antivirus, yo es que no me he atrevado a meterle tantas. ¿Y una morfinita? ¿Igual la has despertado? Ya, le he metido, porque no tenía pulso casi, una... Epidefrina más que morfina. ¿Qué es lo que tendría que levantarle? Una morfina es una vez que ya tiene pulso, por el dolor. Señores, dejo aquí en el suelo un kit quirúrgico. Que lo coja uno cada vez. Ya, pues si hay alguno, ¿no? A ver, puede ser que los zombies simplemente ahora hayan hecho arañazos y no podamos suturar porque es que está lleno de arañazos. Ahí no se pasa mucho. Yo, el túnel. Esos túneles. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué es lo que hay ahí? Estas son las tiendas de cuarentena. Vamos a echar un vistazo. No queda nadie, tío. Pero... Mierda. Hay un patio... Con un montón de... De cadáveres. Hay bolsas por todos los lados y enfermeros. Por el izquierdo, cuidado que alguno está aquí. Hola. Tengo unos ordenadores aquí en un centro de mando y cajas médicas. Recogiendo otro informe. Realizo el informe del día 15, desde que inicio esta pandemia. El día 15, el otro era el 17. El centro de control y gestión médica de la población de Tanuca. Bueno, como los anteriores días, la situación sigue empeorando a marchas agigantadas. Nuestros suministros siguen escaseando y he perdido a dos médicos ya. Por suerte, hace una hora recibimos un convoy de la empresa Antrela, que nos ofreció un medicamento que, por lo que no han comentado, tiene que paliar gran parte de los efectos negativos de la enfermedad. Bueno, empezaremos a realizar las pruebas ahora mismo. Administraremos un tratamiento a 10 personas, 5 con estado muy grave y otros 5 con síntomas leves. Y esperaremos a ver qué sucede. En el informe de mañana indicaré cualquier novedad o notificación o cosa que haya ocurrido al día de hoy. Atentamente, doctor Erwin Charles. Vale, ¿habéis oído el informe del día 15? Hay otro informe más entre los dos, el día 16. Informe del día 16, Centro de Control y Gestión Médica en la población de Tanouca. Doctor Erwin Charles. Sólo voy a decir una cosa. Funciona. Contra todos los pronósticos, el medicamento que nos han ofrecido funciona a las mil maravillas. Vuelvo fuera. Ya he solicitado a la empresa Antrela que nos proporcionen una cantidad superior de dicho tratamiento. Pero a primera vista, las 10 personas a las que las administramos han conseguido, las que estaban en esta hora, pasar a estados más leves. Y los que estaban en estado leve parece que en gran parte ya están recuperados. Por lo que he estado hablando hace 10 minutos con ellos, al parecer están montando un campanero de control en la urbanización de San Elís. Y que, bueno, me informan que cuando esté terminado no esperan los medicamentos. ¿Por qué están montando un campamento aquí al lado? No tengo ni idea. Aparte, he visto que llevan hombres armados de una tal PNF-Zion. Mientras me den el tratamiento, sinceramente, me importa poco lo que hagan. Mañana continuaré con mis informes diarios y esperemos que todo vaya mejor. Atentamente, doctor Erwin Charles. ¿Tú es lo? Mierda. Este es este hombre. ¿Lo oís, no? ¿No te pongas su venda que está muerto e infectado? No sé qué coño nos han dado. Nos lo trajeron ayer por la tarde a última hora. Pensábamos que era la cura. Administramos inmediatamente a los más, a casi todos. Nos dieron casi 300 viales, pero no es la cura. A la media hora empezó a hacer efectos más virulentos. No he tenido tiempo, pero por lo poco que he podido ver con mis equipos es una forma de la cepa, pero mucho más virulenta, letal. Y hay efectos secundarios nuevos, si alguien escucha esto, no se fíen de Antrella, repito, no se fíen. Vale, ya se ha levantado. Vale, habéis oído, señores. ¿El camino? ¿Dónde está? Lo hemos recuperado, estaba por aquí. Se ha levantado, está aquí herido. Se ha levantado, se ha levantado. Ahí está, ahí está. A ver, abre los ojos. Como que se ha levantado. Es que me ha mareado un poquillo. Estoy... Mira a la derecha. Estás muy arañado, eh. Te has tomado las pastillas. Los supositorios, sí. ¿Tienes fiebre? O es oral. Es oral, tío, que es supositorio de ocho cuartos. ¿Qué te coño te has tomado? No sé. ¿Estás mareado? A lo mejor... A lo mejor... Déjate de bromas, eh. Que te pegamos un tiro. Te vas a recibir un tiro. Vamos a ver, tómate una cada media hora. ¿Vale? Si tienes fiebre, vómitos, mareos, nos lo dices. ¿Vale? ¿Estamos todos listos para irnos a urbanización? ¿Os habéis enterado? Hay tres informes. Parece ser que un Trela nos trajo... Les trajo un virus, una especie de antídoto. El segundo día funcionaba. Y el tercer día que no nos fiemos de un Trela. Y que ellos tenían un centro de distribución en la urbanización de esta misma población. En San Elís. Que está al norte. O sea, que de hecho es esa carretera que tenemos detrás. No la veo ahora. Ahí por la derecha. ¿A ver dónde está? Sí, por ahí. Venga, los vehículos, nos movemos. No hay tiempo que perder. Vamos a ver qué narices pasa aquí. Voy a dar la vuelta a este. Apartaros de este, eh. Cuidado. Embarcar o apartaros. Arriba. Vale, vámonos. No sé qué coño ha pasado, o sea. Esto es de un Trela. Parece ser que han dado un producto que funcionaba. Pero luego que no nos sigamos de ir, ¿no? No entiendo bien bien qué ha pasado dentro del proceso. ¿A ver aquí, a la derecha? No es todo para la principal, en la carretera. Bueno, hay que torcer a la derecha. Las urbanizaciones, esas luces que veis a la derecha, ahí. Debe de ser así. No sé qué carretera es. Tenemos todos aquí 80, ¿no? A ver, vamos a ver. Me importa un poco una mierda. Yo quiero salir de aquí. El punto de evacuación no hay. Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Como no se ha tenido evacuación por helicóptero, no sé cómo vamos a salir de ahí. Vale, ¿y cómo comunicamos? Esta gente debe tener radios y de todo. Pero dice que no nos fiemos. ¿Qué le pasa? Pero te tienes la radio 80. ¿Qué pasa, chicos? Día que te cambiara. Sí, me ha cambiado. ¿Qué pasa? ¿No es ahí? Sí, pero sería mejor llegar sin los vehículos que no nos vieran llegar. Eh... Venga, pues despacio, pero no vemos una mierda. Vamos. Vamos a por la carretera. Yo no voy a salir de la puta carretera. Dejar los vehículos encendidos. Poneros visión nocturna si tenéis. No carras tanto. Yo no tengo. Veo luces arriba en la montaña. ¿Las veis? Pues yo he cogido una, pero también no iluminas. Veo linternas delante. Apagar las luces. Cuidado, pues. Apagar luces, linternas. Pero no veo nada. He visto a la gente, ¿eh? Hay gente. Una patrulla. Adelante. Con linternas. Estoy a ciegas. Cuidado. Veo uno a la derecha. A la izquierda, perdón. Tengo a uno ahí, pero eran cuatro. A fuera, a la izquierda. ComprOST. ¿Todo bien? No veo nada, o sea que no sé si hay alguno caído Guarda espalda verde Echad un vistazo, ¿alguna habéis cogido nocturna? Tengo una nocturna que voy detrás tuya, pero... Ok, no hay nadie en el suelo, ¿no? No hay nadie en el suelo Sí, parecen abatidos Tengo una torre delante, cuidado, vigila Voy hacia la casa Guarda seguridad tiene un francotirador, ¿no? Vale, no sé si está abatido o se ha tumbado Dentro de un búnker, nos están disparando desde dentro de un búnker No veo una mierda Veo un caído en medio del camino ¿De los nuestros? Afirmativo ¿Alguien puede atenderle? El del búnker no lo veo Veo el búnker pero no veo al tío Uno abatido en el búnker Estaba en la parte más de la derecha Vale, hay una luz a la izquierda de ese búnker ¿Alguien está atendiendo a ese hombre? Vale, está caído, pero no es de los nuestros Me he confundido Vale, pues estoy entrando Voy hacia la casa de la derecha Estoy en la casa de la derecha Donde estaba la luz Vale, estoy grañando el búnker Tira una luz Mierda Ah, me dispara Joder, se me casquilla esto Uno se va corriendo a la derecha Estoy abriéndome a la derecha Estoy abriéndome a la derecha Estoy dentro de una casa Con una linterna Vale, vale, vale Estaba bien Estoy llegando a los sacos ¿Alguien puede venir conmigo? Voy Cuidado con las granadas, eh Estoy contigo Estoy en el búnker Estoy entrando en la casa que está a la izquierda Frente al búnker Granada dentro o al fondo Vale, arriba había uno abatido Creo que he visto a alguien por dentro Estoy entrando por la principal Yo estoy en la derecha Dentro Uno que ha abatido antes Ha abatido aquí uno Estoy dentro Recargando Cuidado, eh Ahora que estamos dentro varios Yo estoy por la puerta principal Tengo a uno Estoy al medio Estaba debajo de una caseta Escondido Estoy en el centro Cerca de la caseta Vamos a entrar Vamos a seguir dando la vuelta Vale Cuidado Estoy en el perímetro exterior Vale Estoy solo dentro Estoy subiendo la caseta ¿A la torre? No A la caseta La médica al parecer Que está en la tercera Te vemos Te vemos Os veo en una torre Vale Ahí dentro Enemigos No entrad Vale Voy a lanzar una Cuidado No entréis Va a petar Y en el búnker Alguien la ha mirado ¿Ve? Estoy bien ¿Qué está pasando ahí? Vale Esto está despejado Esto Han quedado Estos Torre principal Arriba Limpia Hacia el edificio Al edificio brindado El búnker Estaría muy bien Revisarlo Vale Voy a abrir la puerta Abriendo puerta Hay uno ¿Quién es el que está dentro? Ah, es el jefe ¿No? El que he dicho A ver si Estad atentos a las comunicaciones Está limpio He visto un cuervo Mirad lo que ha quedado Con la granada De dos tíos Que estaban aquí Ah, veía a este Venga, entro Si a ese le... Quietos Quietos A ver, voy a recoger Los papeles ¿Cómo van a rematar estos? Si solo veo pedazos De todo A ver, esto no debe ser Estos papeles Ya no sé cuál es El que corresponde Hacia el norte Ha escuchado tiros Estos van bien equipados Que tienen GPS Hay un documento En blanco Aquí A ver, a tanto Que os leo Da comienzo la fase 4 De la operación Seguridad biológica La mayoría del equipo Se ha trasladado Al centro de instrucción Para asegurar las vacunas Y evacuarlo Antes De que él Amanezca Los helicópteros Están en la base Cráter Recordar Quien se quede en esta isla Morirá por la pequeña Explosión nuclear Y hay helicópteros En la base Cráter Así que quiero todos Que estéis en vuestros puestos Recordar Que los únicos Helicópteros operativos De la isla Están bajo el control Del resto Ya nos Hemos Y no pone nada más Esta gente Llevan máscaras Yo me pondría la máscara Yo ya me he puesto Los únicos helicópteros Están bajo su control O sea que no hay que ir Cogeros una máscara Aquí no hay máscara ¿No? La llevan puesta Aquí hay munición Hay 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 suministros médicos Aquí también Si que necesitáis Un segundo Estoy cambiando de linterna Tío Porque es que esta linterna No se ve una mierda Yo quiero una linterna Yo no llevo Bueno llevo la Llevo una Madre mía que destrozo Esto ya es otra cosa Hijo de su madrecilla ¿Se han disparado? He sido yo He sido yo Que no me deja Coger los gps Es que tiene gps A ver Necesito Máscara De uno de ellos GPS O muerto Decís que lleva Alguien gps ¿No? Esa linterna Es una mierda Hay un muerto afuera Perote que tiene gps El de la Fuera a la izquierda Y necesito una máscara Esa es muy mala No ilumina una mierda Este ya es otra cosa Vale Necesito una máscara Voy al de atrás Que ha batido Aquí tengo otro gps En el cuerpo Debajo de la torre principal De la torre alta ¿Vale? Por el norte De la base Por fuera Parece que hay un camino De luces químicas Puede que es lo que utilicen Para llegar a la cima Del volcán Tened en cuenta Que es la única salida Que tenemos El único punto De evacuación Es en los helicópteros Que son los últimos Que quedan Eso dice el informe ¿Vale? Recoger bien Todo lo que podáis Porque vais a tener Que luchar Por vuestra puta vida Van a activar Una pequeña Explosión nuclear Seguiremos al sendero Porque si no Nos localizaremos Los cráteres Está iluminado arriba Sendero de luces Y cuidado Que pueden tener patrullas Vámonos Las nocturnas Van muy mejor Si fuera luces ¿Qué queréis decir? Ya, pero yo no tengo nocturnas ¿Eh? No veo nada Yo tampoco Pues atrás Joder, si me viene algo Por los laterales No lo veo ¿Hay un hombre delante? Al menos los infectados No les llama la atención El ruido Pues que no hay ninguno Cerca Y hace más ruido Diga ¿Estás bien? Que hace mucho Que no toses Cuidado Cuidado Delante En cuarenta Se mueve mucho Delante Izquierda Derecha Y me está Ese que lo tiene delante Recajando Avanzo, avanzo, avanzo Necesito despejado Zona despejada Manteneos juntos Oigo más Por la izquierda ¿Estáis corriendo mucho? Si, adelante Bajar un poco el ritmo Nadie de nosotros ha caído Operativo Doctor Perote Operativo Barocho Operativo Guardaespaldas Operativo Oye, estamos todos Somos secretos David Verde Camino Verde Gerbo y Verde No veo las marcas He perdido la puta senda Desde aquí Desde aquí ya se ve el domo ese Es ahí Así que podemos hacer ya visual En 70 se ve el domo El domo se veía desde abajo Pero Se ha marcado una ruta Será por algo Desde aquí se ve el domo, eh Perote a tu derecha Pero que se veía desde abajo Veo una bengala Con humo Debajo del domo Lo que es un vehículo, eh Algo humo Sale humo Parece un vehículo ardiendo No veo vigías Deberíamos verlos, eh Deberíamos estar controlando Esa zona Escucho, escucho algo Cuidado Adelante Eso es un vigía Hay más, hay más Escucho, escucho Deberíamos estar controlando Que para ser incientificos tiramos bien, ¿eh? Vamos, yo de pequeño iba de caza con mi padre El que no sepa disparar no sabe nada Vehículo militar De ahí, ¿no? Están muertos Pues bien Eso que nos ahorran Ya, pero la pregunta es que acabo con ellos ¿Están infectados? Pues no lo parece Vale, ese tal Milanov que comentan No creo que esté muerto, ¿sabes? Prefiere enviar a todos sus hombres y quedarse en retaguardia Que afrontar, o sea, que hay que tener mucho cuidado Atentos, ¿eh? Objetivo, conseguir un helicóptero Y al piloto que nos tiene que llevar O alguno de vosotros sabe pilotar Yo tengo opciones básicas de piloto Yo tengo mis horas de vuelo Avionetas, helicópteros Depende del tamaño Pero yo me preocuparía más en los suministros La vacuna Habrá que registrar este domo Aquí, o sea, aquí puede Por lo que he escuchado Aquí puede haber tanto la información de la vacuna Como el capullo ese, ¿no? Ah, sí Este es bastante conocido, ¿eh? El ébola, SARS, todo Siempre ha traficado con estas cosas O sea, que es de cuidado Sabe lo que hace A la derecha de la puerta Hay infectados Eso debe ser la puta bomba A la derecha Oigo audio derecha Al fondo Fuera Coño, ¿alguien entiende esto? ¿Esais esa música? Hay una cuenta atrás aquí, ¿eh? Hay que salir Voy a abrir la puerta de enfrente si puedo ¿Estáis listos? Apartaros de la puerta ¿Alguien ha visto cuánto queda? Muy, muy poco Explosiones A fiar Coches a la derecha Al fondo Audio Audio No lo veo Enfrente Enfrente Hostia, se fue alto A más audio, ¿eh? Hay más, hay más Escucho más Escucho más Fondo Bueno, no lo veo de las similares heridas y modificaciones de verdad, y en fin, y en fin, soy el Dr. Kutsov Milianov, el genio detrás de la belleza llamada URT-203, Milianov. Claramente el nombre ha sido puesto en honor de su alrededor. Es una pequeña variante de las épocas de la vida, mucho más bonita y artística, si es que se me permite añadir. ¡Cuántos sujetos ya han podido disfrutar de sus buenos labios! ¡Ah! Yo no sé de ellos, pero mi humilde contribución me lleva por otros caminos, y me toca ser el compositor, el arquitecto, el director de este nuevo mundo que voy a crear. No todos tenemos tanta suerte. Sé quiénes sois, ese grupito de científicos que quería encontrar una cura. Vuestra ceguera me parece detestable y del todo poco científica. Pero eso ya no importa. En quince minutos, no sabréis nada más que polvo, cortesía de una preciosidad llamada RDS-202. No os entretengo más. La vida solo son cuatro segundos, o en este caso, quince minutos. Yo tengo que cambiar el mundo, y no puedo entretenerlo. Es por eso que os digo a Dios. Y os recomiendo que disfrutéis de mi obra. Mejor eso que pasar vuestros últimos minutos siendo simples humanos. Vamos a ver, decían que tenían helicópteros. ¿Era todo mentira o qué? No han dicho que era en la base del cráter. A ver, vamos a ver. Pues podemos llegar a ella... estar aquí abajo. A ver si algún vehículo está operativo. ¿Un vehículo funciona? A la base del cráter aún queda un camino. No funcionan, ¿no? Los vehículos. No, no son operativos. Veo los helicópteros, están aquí abajo. Vale, están abajo, señores. En rumbo 340. Vamos. 340. Copy, 340. No veo hombres armados. Alguien me puede... Aún no tenemos visual de los helicópteros. En visual, sí, abajo. Zombies, zombies. Veo un zombie porkendo. Por la parte derecha. ¿Derecha abajo? Sí, en las luces, ¿lo veis? Abajo a la derecha. Son 1, 2, 3, 4. Sí, los veo, pero no tengo... Voy a gastar munición. Cuidado con los helicópteros. No hay que dañar los helicópteros, eh. Estoy controlando, estoy controlando. Están 2, 1 oz. Están 2, 1. Otro, otro. Estamos casi abajo Recargando Tenéis varios pegados A la cabeza, a la cabeza Ven hacia aquí Te estás alejando Recargando Abatido, abatido Estoy sangrando, necesito ayuda A ver Mantente, rodilla Cubrirnos ¿Tienes pastillas? No, no tengo No tenemos tiempo, ¿eh? No tenemos tiempo Tenemos que bajar hacia los helicópteros E ir encendiéndolos Y que los tomas en el helicóptero A votar ¿Podéis cargarlo? Espera, espera, que te doy una Cógela La tienes en la mochila Gracias Vamos, abajo Aquel y al ligero, ¿no? Será más fácil de pilotar Sí, pero no sabemos si entramos todos Yo diría que sí Somos ocho Vale, pues vámonos en ese entonces Yo tengo conocimientos para pilotar a ese cacharrillo Estás en condiciones para pilotar Voy a encenderlo, yo también puedo No se preocupen Él que vaya a atenderlo, ¿eh? Salvo que tengas algo que decirnos No Hay un bicólogo artillado a la izquierda ¿Pero está vacío? Afirmativo Está vacío ¿Lo puedes poner al lado del heli? Intento Vale, necesito combustible No sé si el otro tiene Traer uno de los vehículos de combustible A ver, necesito que saquéis el último camión El último camión, apartarlo Hacia atrás Inoperativo Zombis, zombis En el helicóptero, cerca Cuidado que no veo una mierda Revisad el otro helicóptero si tiene combustible Escucho zombis, ¿eh? Zombis en 54 A ver, tengo aquí el helicóptero ¿Quién puede coger la manguera? Voy, 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 voy Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Conectando, conectando Conectando, conectando Cubre Cuidado con las explosiones Cuidado con las explosiones Esa está muy cerca, ¿eh? Cuidado con las puta explosiones Por otro lado No reposta esto, no reposta Revisad, ¿alguno sabe algo de mecánica? Por atrás, por atrás, por atrás Los dos cero Herido, herido A debatirlo No, 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 aquí Joder, como se mueve el cabrón Un, un bate, un bate Creo que se pone por delante el cacharro este Voy a mover Lo tienes detrás No está repostando, no está repostando Se toma por delante, por delante Me ha venido, me ha venido Estoy herido Yo también, no puedo Tenemos un hombre caído Hay que repostar, por favor Seguro que no se ponga nadie delante Hay una riqueza, tío No me puedo curar, realmente Me decían que ayudar, yo no puedo Cuando pueda, tío, lo siento Vale, vale, vale Está despejado Tengo un hombre caído A la derecha del vehículo Atenderme a la derecha del vehículo Tengo un hombre caído Necesito pastillas Necesito apoyo Se está remasteciendo Sigo escuchando Necesito apoyo Hay que salir de aquí Hay que encenderlo cuando esté Avisar para salir Voy a encender los rotores Necesito que alguien quita el surtidor Voy a cargar este hombre Vale A ver si puedo Quita el surtidor Quita el surtidor El surtidor, quitarlo Espera, aquí estamos en ello Voy a embarcar a un hombre Está adentro, está adentro Lo podemos embarcar todos Aparto el camión Aparto el camión No levantes todavía No se mueve el camión Estoy dentro, estoy dentro Estoy dentro Embarcar, embarcar, embarcar ¿Quién coño ha dejado el surtidor enganchado? Vámonos, vámonos Subid El surtidor está enganchado El surtidor está enganchado Y no sé por qué Está enganchado No veo dónde Está enganchado Da igual, da igual Subid Subid, subir, subir Subid ¿También él? Vamos Vamos ¿Está falta alguien? Perrón o fe Perrón o fe Sube, sube, sube Sube, sube Vámonos ¡No! Ha quedado uno abajo Espera No, no, no ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? No, no Está el jefe abajo ¿Qué pasa? ¿Por qué hace eso el helicóptero? Está el jefe abajo Pero ¿por qué ha bajado? Hay un hombre herido A ver si podéis atenderlo Hay gente abajo Hay gente abajo Hay gente abajo Pero estaba encima Venga, sube, pero no A ver, ¿quién está herido? A mí me pongo una píldora ¿Quién eres? A ver, dale, adentro Venga, arriba, arriba Señor, yo no sé si... Así Te he dado una píldora No veo nada ¿En el aeropuerto ¿Veis algo en el aeropuerto? No veo nada, tío Mierda, mierda La bomba Coño Eso es una explosión nuclear, señores Corre, corre ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Uf! ¡Dios mío! A esta lejana, piloto Muy buena Yo me quedé a pies ahí en el helicot Sí, sí Yo me quedé justo a las piernas Oh, barocho, te he tumbado yo Yo te he pegado un tiro Aún no está intentado